Bien, aquí tenemos una rueda de hombro. Estos aparatos también lo que nos permiten no solo potenciar la musculatura, sino mover nuestras articulaciones, hacer que tengamos un recorrido libre de la articulación, no acabemos con rigideces, que es algo muy importante. En este ejercicio tenemos que tener en cuenta nuestra colocación frente a la rueda. Ahora, como vemos a Irene, está centrada en el eje de la rueda, muy importante, y a una distancia más o menos como la propia distancia del brazo para poder hacer el ejercicio. Si ella estuviese muy separada, su hombro tendría que hacer un sobreesfuerzo para poder llegar a la rueda, con lo cual es muy importante acercarnos, vemos ahí la compensación que aparece, es muy importante acercarnos lo suficiente para tener el movimiento libre. El hombro tiene que mantenerse más o menos en la misma posición mientras hace el ejercicio. No consiste en empujar con todo el homóplato y todo nuestro tronco para hacer el ejercicio, sino que el hombro se mantiene y hacemos un movimiento hacia adentro, hacia afuera, haciendo el ejercicio. Si por lo que sea en alguna parte del recorrido aparece dolor, o sentimos que ya no podemos continuar con el círculo de manera libre, simplemente, sin forzar, paramos y retrocedemos. Así que es importante que pensemos que nos podemos esforzar para ganar un poquito más de movimiento, pero no debemos forzar nuestra articulación, en ningún momento tenemos que provocar daño de la articulación. Podemos estar un ratito haciendo este ejercicio, sintiendo sobre todo todo el movimiento que se produce a nivel de hombro, tanto por detrás como por delante. De la misma manera que antes el ejercicio era de dentro hacia afuera, ahora es de detrás hacia adelante. Bueno, aquí lo que tenemos es una pequeña plataforma que nos permite trabajar nuestra cintura. La musculatura que vamos a empezar a trabajar con este ejercicio es una musculatura abdominal lateral que se llama oblicuos. Hacemos rotaciones de la pelvis, arritmito, no es necesario hacerlo muy rápido porque si no, no vamos a ser conscientes de lo que sentimos. Y realmente tenemos que sentir que toda esa zona está trabajando. El movimiento nace de la cintura y de la pelvis. Nuestra espalda permanece erguida, nuestra mirada de frente, las rodillas estiradas. Y como se ve a Irene, es un ejercicio en el que el cuerpo está en el eje y tan solo se trabaja una rotación. Esto es ideal para tener una cinturita más marcadita, que ahora en el verano además no viene fenomenal. En este aparato tenemos un ejercicio un poquito más global, porque vamos a poner en funcionamiento varios músculos de nuestro cuerpo. Desde músculos más superiores a los más inferiores. En este ejercicio lo que buscamos es un enderezamiento del cuerpo. De manera que con los brazos hacemos una tracción donde hacemos trabajar a nuestro dorsal. Con las piernas hacemos una extensión de rodillas donde trabajamos los cuádriceps. Y para mantener una posición alineada, trabajamos con nuestro abdomen. Siempre mirada al frente. Y tenemos que intentar llevar nuestra espalda erguida y una sensación de que el cuerpo se endereza. Si no lo hacemos así, podemos caer en el error de forzar quizá demasiado con nuestros hombros. Haciendo demasiado tiraje con nuestros hombros, podemos acabar con contracturas y sobrecargas de ese nivel. Incluso el cuerpo, si no pensamos que debe estar recto y enderezado, podemos inclinarnos más de la cuenta y hacerlo muy flexionada. Ahí. Y ahí estaríamos haciendo mal el ejercicio. Debemos contraer nuestro abdomen, enderezar nuestra postura, hombros bajitos. Y trabajar con el cuádriceps, el dorsal y el abdomen. Podemos hacer repeticiones, unas 10 repeticiones, 15 repeticiones, igual que hemos dicho antes, depende también del nivel de cada uno. Y podemos hacer 3 series de estas repeticiones. Entre cada serie descansamos un poquito para recuperar el cuerpo. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el reportaje, que os haya ayudado a conocer un poquito los aparatos de los que disponemos en los parques públicos. Y lo único es recalcar que no son aparatos terapéuticos. Las medidas o los estándares de cada aparato son para todo el mundo, no están adaptados a cada persona. Y aparte no hay una supervisión del fisioterapeuta o supervisión médica como para indicar o desaconsejar algún aparato en concreto. Entonces, en caso de alguna lesión o en caso de dolor, pues dejar de hacer el ejercicio y consultar al médico o al fisioterapeuta por una lesión o el problema que se haya producido.